Si en los próximos días usted ve situaciones tan asombrosas como estas, no le extrañe. Es que hay mucha gente que se está preparando para vivir la ilusión de un sorteo como el de Navidad. Con dos bombos como los de Navidad, con unos niños que van a cantar un gordo como el de Navidad, y con una lista de pedreas como las de Navidad. 15 de junio, sorteo extraordinario niños de San Ildefonso, para jugar en junio como en Navidad.